Ciudad de México, el Universal. Un juez federal condenó a 144 años seis meses de prisión a José Gustavo Contreras López A7, ex integrante del cártel de los Arellano Félix, por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, secuestro, portación de arma exclusiva del ejército y uso de documento falso. Según la Procuraduría General de la República, TGR, Contreras López, quien también utilizaba los nombres de Belardo Díaz Prado o Alfredo Medina Castro, fue condenado a pagar 14.352 días de multa. El A7 fue detenido en el año 2005 por su probable participación en el cártel y fue identificado como líder del Comando Negro, celular a la que se atribuye en levantones y ejecuciones en la frontera norte de México con Estados Unidos. La Procuraduría de Justicia de Baja California detalló que Contreras López, también conocido como el Chapulín, fue detenido en las inmediaciones de uno de los cruceros más transitados de Tijuana, a bordo de un Gran Marquis 2003 blanco y blindado. Cerca del lugar de su detención fue ubicada una de las casas de seguridad en las que la organización escondía a sus víctimas. Al ser detenido, el A7 se identificó con una credencial de la Agencia Federal de Investigación, AFI, y se le aseguró una pistola automática calibre 9 milímetros, así como un radio adaptado para captar las señales de la PGR y de la Policía Ministerial del Estado. Una vez asegurado, el líder del Comando Negro condujo a las autoridades a dos casas de seguridad en las que también fueron localizadas varias camionetas 2005 y un BMW. Giondianalastiri.